¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Hacía muchísimo tiempo que no subía Dragon Ball Z Kakarot y la verdad es que estoy con muchas ganas de jugar al juego, ¿no? Hoy vamos a hablar de cositas realmente increíbles, vamos a hablar de novedades y de lo que se está hablando últimamente en el canal y en las redes, ¿vale? Sobre el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot. Como ya sabéis están empezando a haber noticias, todavía queda para saber algo en oficial del Dragon Ball Z Kakarot y cuál será su DLC número 3. Quiero recordar que el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot tiene que ver con el modo historia, pero vamos a comentar ciertas noticias que están tomando fuerza desde la comunidad americana y vengo a tranquilizaros, os vengo a muchos, hago este tipo de vídeos porque muchos de vosotros me preguntáis si las noticias son verdad o no. Y para mí es mejor, es más fácil realizar un vídeo, hacerlo y que lo veáis todos y saquéis vuestras propias conclusiones, porque si no tengo que estar contestando lo mismo a 100 personas diferentes y yo creo que, oye, es mejor hacer un vídeo y así os queda claro, ¿no? Bien, últimamente están saliendo muchas noticias de lo que viene siendo Dragon Ball Z Kakarot del DLC número 3. Las noticias que más rumores están tomando o están cobrando son aquellas en las cuales dicen que el modo historia va a tener una parte de Dragon Ball Super, cosa que no se ha confirmado, todavía no está confirmada y no podemos hablar de que vaya a haber un DLC de Dragon Ball Super. Se dijo en una filtración hace muchísimo tiempo, que lo hablamos en el canal, que lo que iba a haber, ¿vale? iba a ser en referencia a Trunks y la máquina del tiempo, haciendo referencia a los androides, Gohan del futuro y cosas así, ¿vale? Eso sí que es lo que se supone que entraría como historia en un DLC. La gente dice que va a entrar algo de Dragon Ball Super, pero bueno, la noticia, la noticia, que por cierto tengo que subir a Goku al nivel 300 y haremos directos en Twitch, lo tenéis en la descripción y hoy lo hemos petado con un récord de gente, la noticia es la siguiente, varias fuentes, varias filtraciones apuntan a que el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot va a tener historia con Trunks del futuro y un torneo que se va a poner en el DLC, un torneo que se va a añadir, un sistema de torneo que se va a añadir y la gente está especulando que eso tiene que ver con el torneo de poder de Dragon Ball Super, o sea, directamente pasarían al torneo de poder. La historia directamente sería pasarse todo Dragon Ball Super, o sea, es decir, saltarse la historia de Black, saltarse un montón de cosas y pasar al torneo de poder. ¿Qué queréis que os diga? Sinceramente, me huele a chamusquina, no me huele correcto, no me huele bien, no me huele bien esta noticia y la verdad es que yo os pediría que os esperaseis a la hora de confirmar noticias, ya sabéis que nosotros todo lo que intentamos hacer es confirmado y es de la revista VJump o de cualquier fuente de información fiable como youtubers americanos fuertes que hacen filtraciones de Dragon Ball y cosas así. No me ha llegado al oído que vaya a salir un DLC referente de Dragon Ball Super, ¿vale? Pero lo que sí que me ha llegado es un Season Pass 2 donde van a haber más DLCs de Dragon Ball Z Kakarot. Esto ya es más creíble. Hace poquito, como ya sabéis, os hice un vídeo en la cual nos metíamos en la base de datos de Dragon Ball Z Kakarot en Steam y veíamos registrados más de un DLC. Esto me parece muy factible. Y también me parecería factible empezar con la historia de Dragon Ball Super, empezar con la historia de Dragon Ball Super que en teoría, entre comillas, han empezado, ¿vale? Con Bills y con Freezer, pero forma parte aún del elenco de Dragon Ball Z que luego añaden en Dragon Ball Super. El problema es que tenemos ahí un vacío que han hecho muy bien porque han personalizado las historias, pero el vacío es que las películas de Freezer y Bills son de Dragon Ball Z, ¿vale? Dragon Ball Z, la resolución de Freezer y la batalla de los dioses. Y luego en Dragon Ball Super añaden de relleno a Bills y a Freezer. Por tanto, forma parte tanto de Dragon Ball Super como de Dragon Ball Z. Entonces ahí hay un vacío y claro, si empezasen con Dragon Ball Super yo creo que empezarían con la historia de Goku Black, que es lo más cercano, y finalizarían con el torneo de poder. Eso sí que lo vería. Y un sistema de torneo, ir ampliando los juegos sí que lo veía porque ahora el juego está bastante vacío, ¿vale? El juego está bastante vacío. Pero bueno, no obstante a eso, estaremos pendientes de las noticias. Acaban de anunciar, pues eso, que puede haber un sistema de torneo, la gente está empezando a pensar que es el torneo de poder, y después, pues bueno, pues que pueda haber historia de Dragon Ball Super. Tendremos que esperarnos. ¿A cuándo? A que salga la V-Jump. O el mes que viene o el siguiente, no queda otra. Pero debemos de saber ya noticias sobre este DLC, porque ya ha pasado bastante tiempo, sabemos que hay un DLC de historia, pero claro, no nos están diciendo nada. Y sí que están sacando información de Dragon Ball Xenoverse, que eso es... a mí me encanta. Ya sabéis que yo soy fan de Dragon Ball Xenoverse. Por último, me gustaría hablaros de una cosa muy seriamente. Tenemos un canal secundario, que la voy a poner en la sección de canales, The Mark, con 2KsFG, lo tenéis en la descripción, podéis seguirme. Hacemos vídeos de videojuegos sobre todo, ¿vale? Ayer subí un vídeo sobre el Kingdom Hearts, la versión para PC. Voy a subir vídeos sobre la Game Boy Advance, voy a subir vídeos sobre lo que han sido la generación de consolas y juegos muy antiguos y diferentes tipos de juegos, donde quiero que vayáis a verme. Y muy importante, porque la gente todavía no nos conoce. Estamos jugando en Twitch al Budokai 3, todas las noches, lo estamos completando. Mi Twitch lo tenéis en la descripción, en la primera línea donde pone Únete a la Saiyan Squad, tenéis mi canal de Twitch, podéis seguirme. Hay gente todavía, a día de hoy, que no sabe que tenemos canal de Twitch y seguirme es gratis. Ahí me podéis encontrar jugando en directo. Y en este canal, con cualquier noticia y gameplay de juegos actuales de Dragon Ball, así como juegos antiguos y reviews que estamos haciendo, que son vídeos residuales de Twitch, que estamos haciendo en Twitch, ¿vale? Tenéis que seguirme en Twitch y en el canal secundario de The Mark FG, para novedades de cualquier videojuego, somos casi 400 en el canal secundario. Y bueno, soy muy contento de estar con vosotros, domingo, día de relax. Información, están hablando sobre el torneo de poder de Dragon Ball Super, sobre información de Dragon Ball Super, y yo creo que habría que esperar un poquito. Para eso, en mi opinión, hasta que no salga nada oficial, yo no voy a decir ninguna noticia verídica ni oficial. Y me vuelvo un poquito a chamosquina, lo del Season Pass 2 ya me cuadra más. Gracias, chicos, por estar aquí, por escucharme. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.